Bueno señores, una vez más por aquí me encuentro junto a mi hijo Santiago que es mi modelo nuevamente. Hoy vamos a realizar el mismo corte en B, pero vamos a usar otra técnica. ¿Qué técnica vamos a usar? Vamos a usar la técnica de peine desde arriba hacia abajo. O sea, si vamos a usar el peine 2, seguimos hacia abajo, 2, 1,5, 1, 0,5 y 0. Entonces espero que les sirva de algo, déjamelo saber en el comentario si te parece buena la técnica, así que comencemos. Primero vamos a usar nuestro peine número 2, pero antes de eso, ya yo corté con tijera arriba para agilizar el corte, le seque el cabello, porque es importante secar el cabello o empezar en la parte de arriba para cuando tú vayas a degradar o a cortar con máquina, cuando tú haces esta técnica se te hace más fácil hacer la marcación en la parte de aquí. Miren, súper fácil. Pasamos el 2, el peine y va haciéndose la marcación sola. Ya después de que hagan todo esto, el degradez, va a ser más fácil usar la técnica de máquina sobre peine. ¿Por qué? Porque ya está la línea ahí marcada o si no quieren usar la técnica máquina con peine, puede ser tijerita, la tijera sobre peine, la esculpidora o la entresacadora, como ustedes le llamen. Entonces ya hacemos nuestra guía, nuestra base guía, que va a ser la número 2, con la que comenzamos. Vamos a hacer nuestra primera línea del 0, con la que vamos a comenzar. Es muy importante usar, a veces me preguntan qué truco, qué truco tú usas. Bueno, yo te puedo decir que el truco que yo uso, yo uso un truco y una técnica. ¿Cuál es el truco y la técnica? El truco es el uso de la palanca abajo, en el medio y arriba. Y la técnica es el cuchareo. Solo eso. Tú te aprendes ese truco y esa técnica, tus cortes van a ser mucho mejor y rápido. Ya tenemos nuestra primera guía, que es la línea del 0. Entonces, si usamos el peine número 2, bajamos al peine 1,5, que dice 1,5. Igual, palanca abajo. Y cuchareamos. Palanca en el medio, cuchareamos. Palanca arriba, cerrada. Vamos difuminando el de grave. Ya usamos nuestro peine 1,5. Usamos nuestro peine número 1. Igual, palanca abajo. Y cuchareamos. Y cuchareamos. Es muy importante hacer el movimiento de cuchareo para hacer el degradé o la difuminación perfecta. Y no comer más arriba. Ahora, palanca en el medio. Y no te dé miedo volver a subir el peine, a subir al 1,5. No te dé miedo. Porque igual sucede. Igual sucede. Y hay que corregir algunos detalles. Ahí cerramos la palanca. Y ahí se va viendo la difuminación. Volvemos a subir la palanca. Cuchareamos. Ahora, pasamos a nuestro peine 0,5. Igual, palanca abierta. Ponte un poco derecho. Ponte así. Eso. Palanca abierta. Y lo hacemos el cuchareo en la línea. Y ahí se va difuminando. Es muy importante el movimiento. El movimiento. La técnica del cuchareo es muy importante. Pasamos palanca en el medio ahora. Seguimos dándole a la línea. Y así se va viendo. Si ve como se ve. Es una difuminación muy bonita. De lo más oscuro a lo más claro. Esta técnica es buena también. Subimos la palanca en toda la línea. Y se va borrando. Se ve que queda la línea todavía un poco al cero. Si ve en los colores que se ven de oscuro a más claro. Oscuro, gris y claro. Entonces, para borrar esa línea del cero. Nuestra máquina sin peine. En la mitad. Y marcamos en la línea. Con las esquinitas de la máquina. Vamos borrando esa línea poco a poco. Ahí se borró completamente. Falta un toque aquí. Ahí tenemos nuestro degradé sencillo, rápido. No llevamos ni ocho minutos. Rápido. Mientras nos acordemos del truco de la palanca. Y la técnica del cuchareo. Los cortes los podemos hacer en 30 a 35 minutos. Esta parte de aquí abajo. Usted la puede quitar con navaja. O con la trimmer. Y luego pasa a shaver. A mi hijo no le paso shaver. Porque le cae mal en el cuero cabelludo. Solo le paso la trimmer. Y le quito ese exceso de cabello que tiene ahí abajo. Y así queda el degradé. ¿Ves? Finalizado. Le puedes corregir esta parte de aquí con peine y tijera. O máquinas sobrepeine. Como a ti se te haga más fácil. Marcamos nuestra patilla. Para terminar este lado. En la patilla te recomiendo que no marques tanto. Para que cuando al cliente le crezca el cabello aquí. No se le vean los cañoncitos cuando están creciendo. Si no por las orillitas nada más. Se ve más decente al momento de que le crezca el cabello. Bueno amigos. Espero que les haya gustado esta técnica. Nos vemos en el próximo video. Igual voy a mostrar el final de cómo quedó el corte. Bueno amigos. Así quedó el corte de cabello. De este lado se ve de esta manera. Usé la misma técnica. Esta parte de aquí la hice. Es peine. Máquina sobrepeine. Así quedó el triángulo. Perfecto. La parte de aquí. Perfect. Aquí quedamos en este lado. Igual. Usé la técnica de máquina sobrepeine. Si te gusta este corte. Déjamelo saber en el comentario. Si quieres aportar algo. Para este arte. Déjamelo saber también en los comentarios. Mire cómo quedó el remolino. Bien peinadito. Hacia el lugar de donde va. Así que no olvides de suscribirte a mi canal. Dale like. Comparte. Bendiciones.